Bienvenidas, ¿qué movimiento van a realizar? Voy a empeñar esta medalla. Ha estado de generación en generación en mi familia, pero necesito el dinero. Estamos para ayudarla. Su alaja va a estar en muy buenas manos. Y no tendrá problema para recuperarla. En este caso, como usted señora, es una nueva cliente, necesito sus datos para darle de alta en el sistema. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Sí, soy Raquel León Morales. León Morales. Le entrego esta tarjeta que es para cliente distinguido. ¿Y esto para qué sirve? Mire, tenemos un programa de lanitas, en donde con esa tarjeta usted puede acumular puntos por cada empeño. Y después cambiarla por regalos. Qué bien. ¿Y ahora a qué prosigue? Voy a evaluar la prenda. Primero se cala, se determina el quilataje. Que en este caso serían 18 quilates. La vamos a apresar. ¿Qué plazo necesita para su pago? ¿Cuántos plazos tiene? Tenemos varios plazos. Uno de ellos... Este es su contrato. ¿Me lo puedo autorizar, por favor? Claro que sí. Está bien, ¿vale? Ahora vamos a meter al aje en esta bolsita. Y la vamos a sellar. La puedo autorizar, por favor. Eso es su contrato y aquí está su dinero. Muchas gracias por su preferencia, señora León. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, señorita. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.